Cuando el alcalde de Taranto, en el sur de Italia, anunció la venta de propiedades históricas por un euro, muchos pensaron que era meramente una estrategia publicitaria. Excepto que no era así. Ahora unos pocos afortunados están preparando la mudanza para entrar a vivir en sus nuevas casas. Una casa en el centro de la ciudad, con vistas al mar. Vicenzo Panelli, un emprendedor oriundo de Taranto, acaba de comprar la casa de sus sueños en su ciudad natal y solo ha tenido que pagar un euro. Yo sonaría entrado a Taranto. Volví a Taranto hace unos 10 años por elección personal, después de haber acumulado experiencia en el norte de Italia entre la universidad y el trabajo. Para mí volver aquí es un poco como volver a mis raíces. Mi abuelo vivía cerca. La propuesta tiene una condición. Los compradores tienen que comprometerse a restaurar las casas y a vivir en ellas. Como tantas otras ciudades de Italia, en las últimas décadas Taranto ha perdido residentes de una manera consistente, en lo que el país ha dado en llamar fuga de cerebros entre la gente joven, quienes abandonan la ciudad para encontrar mejores trabajos en el norte de Italia o en el extranjero. La ciudad lanzó la iniciativa de Casas por un euro el año pasado como solución para el problema de la despoblación. Cuando analizamos lo que habíamos perdido desde un punto de vista demográfico, nos dimos cuenta de que aquellos que se habían ido eran principalmente los jóvenes, familias con un alto nivel de gastos y aquellos que denominamos fuga de cerebros, que quiere decir profesionales altamente cualificados. La inusual campaña ha atraído la atención no solo de expatriados dispuestos a retomar el contacto con sus raíces, sino también de extranjeros que siempre han soñado con vivir la dolce vita. Siempre he soñado con vivir en Italia y sí, cuando escuché esta propuesta de comprar una casa por un euro en Italia, pensé que sería una gran oportunidad para mí. Era una elección un tanto arriesgada porque nunca había estado en Taranto. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Taranto ha puesto a la venta siete casas de un total de 1.300 inmuebles que tiene disponibles. Los candidatos han sido seleccionados cuidadosamente. Familias con proyectos de renovación ecológica tuvieron prioridad sobre agencias y agentes inmobiliarios. La ciudad espera que la campaña Casas por un euro llegue a atraer a miles de personas más. Sin embargo, sin más oportunidades de empleo e inversión, la campaña podría no ser suficiente para convencer a la gente para que se mude a esta parte del sur de Italia. CGTN en Español CGTN en Español